Bueno, vamos a hacer tonadas de otoño ni invierno. Claro. Era bueno. Sí, abríganse. No es lo mismo el otoño, tosá, hay que atar con el alma yo, niño, comprenderle adiós a las hojas y acostarse en su sueño a marquillos. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de ruedas del agua, personajes de un día salieron a pintar luz y a piel detonada. La brisa atraviesa, se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. Esa lluvia que empieza en mis ojos no es más que mantojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre. En la voz que murió en los cerros, el paisaje reclama hoy juega. Nuestro típio paisaje que adentro será tarde que vuelve a los riones. A morirse de abrazos de unido y tener un amigo acostado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice, al llevarse el sol, que siempre el recuerdo lo inicia a Dios. La tarde nos dice, al llevarse el sol, que siempre el recuerdo lo inicia a Dios. La tarde nos dice, al llevarse el sol, que siempre el recuerdo lo inicia a Dios. La tarde nos dice, al llevarse el sol, que siempre el recuerdo lo inicia a Dios. Y el recuerdo lo inicia a Dios, que cantaba yo mi méxico en la Universidad de Mendoza. Y se iba cambiando por el mundo de las decoras. Un break de Amar y Varese. Y estamos hablando de la, al diario Antonio, no sé por qué, de la letra, que acabamos de cantar. Y me dice no, porque no es más que la letra de la soledad. Y justo se acercaba a Soleada, con tierra del barrio. Y dice, el cambio de eso es un anteojo de la soledad. Bueno, la siguiente canción es una propuesta tibia. Ah, sí. Y se la digo más especialmente a mi mamá, que no solo reflejan el reto del pozo. Sino que además, esta canción la toqué hace 25 años más o menos en Buenos Aires, cuando había mudado hacía poco, y en la residencia donde vivía hicimos un evento que era la fiesta de la familia. Entonces vinieron parientes, familiares de todos los que vivíamos ahí, y aprendizábamos otra cosa. Y cuando te digo, nosotros estuvimos alumnos de ingeniería en ese momento, con Chaballón, hoy sacerdote, dejamos señalada por el índice del sol, que es una que faltaba aquí entre los edificios de la Oficialidad, bueno, que nos dedico a todas las padres presentes para acá. Yo se la dedico a la mía, que está ahí también. Bueno, ya me suele ir por mi mamá. Bueno, ya me suele ir por mi mamá. Bueno, ya me suele ir por mi mamá. soberana sobre un inquieto tronco de joyeras sonriente como gota que han lustrado victoriosa como el trigo que crecía se encendía con los gallos y la luna si quería que le dieran ahora fuera y para ella el día ya era viejo cuando el sol asomaba sus tareas era un carito oscuro la cocina y allí danaba a ella sus almuerzas en un truco con naipes de lechuga o un billar culinario de ciruelas con los patios enormes de la infancia y mi madre y allí dejamos sueñas cada año hasta hoy las ha seguido el mar la compara contra la hija heredera ella hizo de la vida sus turbios una cuestión de amor y de pureza señalada por el índice del sol a mi madre para que yo la vea señalada por el índice del sol viva mi madre para que yo la vea el sol si susama les he mandado Vegetta un aplauso para que yo algunas dos discapacitada dice la parte de la técnica con la policía demasiada de la policía que haga frío para que miña no se lo audible ay no me veo ni subir uy así bien ah bueno en este momento UDIS a mi señor Marido un aplauso para el nano el servidor técnico el servidor técnico el servidor técnico bueno, un tema de Jorge van der Molle es un gran compositor y para mí una de las altas más lindas que conozco ¿qué se llama? la mirada también hay dos Apenas te vi bailando, supe que no alzabas para mí. La noche fue tu pañuelo, pero la luz de tus ojos y disimuladas razas en vuelo, quemándose al partir. Solo porque la santa no guarda prendas por el cantor. Con las lindas a mi alma, tus ojos van donde va tu amor. Ese pañuelo sigue en la danza, duelo tus ojos hoy. ¡Guardaré escondida la obra dormida de reflejar! Juego de mis amores y los adores de tu mirar. Cuando tu hijo se cansa, hay otra danza para bailar. ¡Guardaré escondida la obra dormida de reflejar! Juego de mis amores y los adores de tu mirar. Se suave de tu mirada, que va enluzándome la canción Con su agua enredada, volviendo a peña mi corazón No dejes de mi alma enlazar, capaz de la noche del sol En los pies del aire, hay un camino que nadie ve Al quebraré con la luz curtiva, de tus pupilas mirándome Y llévalo en mi desampar, arena blanda, parada en mi cama Guardaré escondida, topla dormida, donde te ofrezca Juego de mis amores y los ardores de tu mirada Cuando mi voz se cansa, hay otra danza para mí Y si se enoja, me avisa que ya me cuenta lo mejor de que así Hoy no me llega a peña que ya me cumpla Que rica en tu mamá Quiero que rica en tu mamá Quiero que esa rica Quiero que ahí le虐 Para imágenes En el mirada Y su hija Tиваем Y su hija Bueno, ahora vamos a entrar en otro momentito, más de intérpretes, de autores, un momento de autores, vamos a entrar en otro momento. El siguiente tema se llamó Colindí, y bueno, es una canción mía, que acá el señor le echó unas reyes. Y bueno, es una canción que surgió en la pandemia, la pandemia un poco que todos nos vivimos un poco locos, y bueno, no fue la excepción. Y por mi libertad siempre veía un colibrí, para mí era el mismo colibrí, ese no fue el caso de hoy, el mismo colibrí. Y bueno, escribí una canción, así como estaba durmiendo en mis niñas en la noche, y fue como, surgió así, vino. Y después de eso no volvió. No, 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 no. Gracias. 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 concierto. escuchar cuando este fuego me espera no me despierto solo una vez más como lograr verte de nuevo como recobrar mi corazón como aceptar que todo muerto ya no hay forma de pedir perdón que mal, que mal esa absurda y triste historia que se fue y cada vez peor que mal, que mal porque ni puedo hablarte de algo temo que es así que ya no hay forma de decir laradie que la no, que mal, que mal Qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia, que se pone cada vez peor. Qué mal, qué mal, ¿por qué ni puedo hablar de él? Temo que es así, ya no hay forma de pedir perdón, como hija de a nadie que aún me quiere verás. Como de regular tu corazón, cuando este juego me desperta. Qué mal, 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 qué Bueno, un tema del gran Cuchile y Chamón, compositor de grandes ambas y además, es un precursor de metilocistoclórico más complejo, más interesante, para que una salvada hiper conocida, la comella, versionada por medio mundo, bueno, somos parte de ese nuevo mundo. No. Gracias. 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 Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, prometimos levantar un poco el show. Vamos para arriba. Abre ese fuego. Bueno, y ahora lo bajamos de nuevo. Colorado. Jajaja. SermGs. Oh, bueno. Mala mía, mala mía. Me la subiste con el diálogo. Mágico. Toma dos, bórrenle su celular lo que acaba de hacer. Mira la memoria. Mira la luz. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. ¡Gracias! 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 Ahora nuestro siguiente invitado, Frank Sumatra. ¡Gracias! Aует... Ac irgend. Grabad... Leá ofters a la semana por mae Él no habrá El Tour de Alberto Y buscá Cel ¡Gracias! 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 Ah, se las fue, bueno un aplauso para el nano. ¡Bravo, nano! ¡Gracias, nano! ¡Gracias, nano! Bueno, la vamos a terminar Gracias, gracias por los aplausos Cariño A ver si conocen esta canción Para contarte el canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien, me haces bien Te quiero en mi voz, te quiero y sobre todo Me haces bien, me haces bien, me haces bien Otra venta de este va a mí Oh, este va a mí Oh, este va a mí Este va a mí Vas a ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien Stand by me, stand by me Stand by me, stand by me Gracias Gracias Eso es lo que me haces Nosotros... Habíamos preparado un repertocio como este en cuenta de esta canción. Por eso son mil cantaciones. Porque habíamos preparado mucho, pero mucho a la distancia. Era como contigo a la distancia. Era todo preparado a la distancia, entonces nos quedamos con la canción. No, no, no era 3 de la mañana. Seguimos hasta que viernes. Bueno, es tanto. No sé si querés contar esta canción. Es un tema de divididos Que tiene Bueno, que agarré Y lo modifique todo Deja arreglarlo a los rostidos Todas las armonías Cambié el ritmo La particularidad es que encontré la voz de Ricardo Mollo Aislada, cosa que se hace cada vez más Separa pistas y todo Y estaba en internet, con lo cual Hice el arreglo a ya cero sobre la voz de Ricardo Mollo Y Ricardo Mollo Yo agarré esa pista Desde él, desde Youtube Y le saqué la voz La voz a Ricardo Mollo La subí de tono y la canté yo Y así lanzaba la voz O sea, todo decía Pistones de un curioso motor De una vida Resortes viejos de este amor que hay Memoria hostil de un tiempo de paz Sin paz Sin paz Nariz Nariz Sus vías de una noche andrán Besos por celular Las novias de este amor Cuídeme, actor, de lo que fui Y así Bandalas de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Si tu fe cristal Teorra ambición Comunitar modernos en visión Remontar Y abrir Y tener esta tempestad Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy amor De lo que fui Besos por celular Las novias de este amor Cuídeme, actor, de lo que fui Remontar Y abrir Y tener esta tempestad Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy amor De lo que fui Que no soy amor De lo que fui De lo que fui Que no soy amor De lo que fui Que no soy amor De lo que fui Gracias Gracias Bueno Esta es la última de verdad De verdad, de verdad La verdadera Última optimísima Como dicen mis orejas Cuando me piden Que le senté una pirueta En el aire Y uno ya no tiene La de antes Entonces no vas Última optimísima Dicen Y Bueno, se la quiero dedicar Al Tiago Porque Me la pido tanto Que la cante Porque La verdad que es muy larga Y es difícil La canción Y Tienen 15 minutos La verdadísima ¿Verdad? Y la estoy ensayando Y se la han rendido en memoria Entonces Seguro que lo escuchan Por ahí cercano Cantando el repertorio Pero ya se lo sabe No ¿La canta o no, Tiago? Tenía, Tiago Bueno, pero querés que la cante ¿Sí? Sí Es de Chile Y es de un músico uruguayo Que se llama Leo Más Lía Que es humorista Y es un personaje Y bueno Se llama Viones y servilletas En cualquier video Hay poetas 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 Que sin trompos Es un hombre ¿Qué? Me equivoco la letra Ya, me tenés que ayudar Vení, te hago Ayuda a tu madre Que tiene mala memoria Vení conmigo Acá al lado Dale, vení Nada, se la estás cantando Vení, dale Me olvido la letra Si no, dale Le va a salir mal Va a tener un tramo A tu madre No, le voy a poder cantar Bueno Bueno Cantaba fuerte desde ahí Que te escucho En donde viveo hay poetas 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 Que sin momos Ni trompetas 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 Van saliendo De recógnitos Saltillos 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 De paredes Residencios De redonda Algo Puntillo Salen de agujeros Mal tatuados 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 Y proyectos No alcanzados Cansados Cansados Que regresan En fantasmas De colores 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 A pintarte las ojeras Y pedirte Que no llores Tienen ilusiones Compartidas Partidas Partidas Pesadillas A heridas 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 Gallerías De palabras Confundidas Fundidas Fundidas Paso triste Paso lento Por las calles Y avenidas No pretenden Glorias Ni laureles 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 Solo pasan A papeles 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 Experiencias Totalmente Personales Sonales Sonales Elementos Muy parciales Que juntados No son tales Hablan de la aurora Hasta cansarse 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 Sienten el miedo A plagearse 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 Nada les importa Ya mientras Escriban 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 Su manía Su locura Su neurosis Sucesiva Andan por las calles Sus cuentas 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 Como si fueran Cometas 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 En un censo Cielo Del metal Fundido 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 Infenetrable Desastroso Lamentable Que ha Murrío Morrido En un Morrido De la Mantevitero Hay piromes 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 Desandadas en Regiones 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 de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas de cruzas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven lo van diciendo y siendo y siendo. Ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean van formando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los cuentas, cuentas, cuentas como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo quisiera regresar para clavarlas en Monterrey y veo. ¡Gracias!